This is how we fucking party Hey que tal a todos chicos Soy Mayiket y hoy estamos aquí en una nueva carrera de GTA Online Estamos con unos cuantos guiris en una carrera que tiene pinta de ser bastante emocionante y que vamos todos muy igualados, vamos en carrera de mariquillas para ver quien es el mejor piloto de todos así que venga a ver si ninguno se pone el micro y así no me molesta y tiene pinta de que vamos a ir primero a toda la carrera ya que estos chavales no tienen pinta de ser competitivos así que el masacre de ese mejor coche de los deportivos en cuestión de velocidad máxima, pero luego tenemos el jester que hace las curvas como el puto amo pero bueno, una carrera como esta que he visto que es muy de rectas así que vamos a ganar nosotros a ver cuidaín madre mía que calidad que tiene este coche te lo juro corre que flipas bueno, yo creo que si no nos estampamos contra nada, esta carrera la tenemos bastante ganada cuidado quita de en medio que me faltaban las luces que si no, no veo tengo el brillo tan bajo del juego vosotros luego en el vídeo lo vais a ver mejor que yo y quizás le ponga saturación para que lo veáis aún mejor vaya hostia me acabo de pegar corre, corre, corre y viene viene rapidillo cuidado aquí con la espadola va, vale y ganamos la carrera así que voy a grabar voy a grabar otra carrera en un solo vídeo ¿qué os parece? venga ahora nos vemos en la próxima carrera bueno chicos ya estamos aquí en la segunda carrera del vídeo estamos aquí con los liberators madre mía la que se va a liar aquí espérate vamos a quitar la radio aquí en un momento que luego el copyright viene y los pum nos cruje a ver yo creo que hay un español aquí así que seguramente me está escuchando y me va a decir wow voy a joderle la puta partida este segurísimo es que que lo sé cuidado, cuidado el ciclista si se acaba de pegar una hostia contra el árbol madre mía que no me empujes una puta yepa no, no venga si se va para abajo no qué suerte quita, quita déjame a ver, a ver esta carrera no me suena de nada de haberla hecha yo quita, quita quita hostia puta el ciclista ese como lo estamos liando venga va, va se puede ganar se puede ganar es una carrera un poquito loca pero se puede ganar tío pero como poder derrapar esto venga tú se ha volcado el chulo este tira para allá que me dejes pasar que me viene otro tira para allá vale, vale con cuidaín que esto es muy estrecho es que me voy a ir para abajo y lo veo no me empujen encima no me vengan a empujar vale, vale tranquilidad no me va a pasar nada estoy yendo con precaución no le doy gas a fondo todo el rato ahora sí pero a ver y si hay rebufo este tío me va a pegar una pasada increíble yo lo dejo ahí oh, por montaña a ver ahora esto no es nada que viene hostia la roca la mini roca esa me ha levantado todo el coche vamos por aquí y tenemos que subir toda la montaña bien, bien a ver con cuidado que los arbustos estos a veces son gigantes por dentro y te hacen caerte para abajo del susto vale, vale supongo que tenemos que ir por la destrucción ahí está punto vale perfecto ya voy a bajar eso es lo que hace eso a fondo, a fondo tú me da igual me voy a comer el árbol pues no mira, mira, mira atentos por el caminito toma hostia pedazo hostia me he pegado ojo vale el control que tenemos con los monster tracks es bastante impresionante señores con cuidado aquí destrozando la suspensión pero bueno no pasa nada luego viene el mecánico de Pegasus y nos lo arregla todo espérate tú ¿por aquí? vale Dios ¿cuánto? mira, se ha ido el español ese, Javi López ¡ahí va! mierda me ha quedado todo el coche ahí pero ¿cuánto duró la carrera? nos faltan 12 puntos aún ¿y dónde está la gente, tío? en serio ni que fuese tan difícil esto impresionante venga, va velocidad ¿a cuánto vamos? vamos 65 millas por toda unos 100 kilómetros por hora 110 kilómetros por hora vamos o sea por lo que es este bicho, tío es muy rápido ¿eh? cuidado vale ahí, perfecto no hemos cogido ningún salto pequeño wow habría molado saltar por encima de las vías vaya mierda de carrera aburrida ¡hostia! cuidado, cuidado, cuidado ¡hule! vamos me siento un poquito lenta la carrera yo creo que el final está aquí en la rotonda sí, mira, lo sabía pues perfecto todo dos carreras súper fáciles y dos victorias muy fáciles de conseguir oh, qué plano más bonito con la montaña de atrás bueno, chicos espero que os haya gustado mucho estas dos carreras votad el vídeo positivamente si es así y dejadme en los comentarios qué tipo de vídeos queréis que vaya haciendo y qué os ha parecido este vídeo así que nada, chicos nos vemos en el próximo vídeo y hasta la próxima ¡chao! ¡Gracias!